Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento Y como el cartero no sabe volar, en una cometa lo voy a mandar Para que el viento se ríe un buen rato, le pinta en el sobre algún carapato Viento, viento, estoy contento, viento Viento, viento, estoy contento, viento Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento Como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar Y para que el viento se ríe un buen rato, le pinta en el sobre algún carapato Volví, volví, volví Dale, no, no, por abajo, por abajo Voy Viento, 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 estoy contento, viento Viento, 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 viento Viento, 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 viento Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento Y como el cartero no sabe volar, en una cometa lo voy a mandar Para que el viento se ríe un cartazo, le pinta en el sobre algún carapato Viento, viento, estoy contento, viento Viento, viento, estoy contento, viento Le voy a mandar una carta al viento